Bueno señores, vamos a encarnar ahorita el mazo, que es una carnada efectiva para pescar las burbinas, vamos a partir por acá, vamos a ir así, sin quitarle la conchita o el cascarón. Le vamos a cortar en las orillas, para que salga entero señores, ahí está el primero, bueno lo vamos a agarrar aquí de esta parte del medio, que está un poco duro, un anzuelo número 2, esta parte aquí en medio está un poco duro, vean, y luego le doy otra vuelta, agarrando esta vena, esta vena un poco dura, ahí está, la primera, vamos a partir la segunda, hacemos lo mismo, vamos a sacarlo de las orillas, así es como encarnamos el mazo, para la pesca de curbinas, y aparte de eso, esta carnada es muy, pero muy efectiva, para cualquier especie, acá en la playa, para las mojarras muy buena, acá, acá, el medio tiene la parte dura, acá tengo otro anzuelito, igual lo agarramos de aquí, del medio señores, vean, acá está duro, y sacamos acá, y agarramos la vena, que está un poco dura también, ahí está, ahora, vamos a hacer el lance, el lance hay que hacerlo muy despacito, porque si no, se nos va a caer, eso sí que no pueden hacer lances largos, vamos a ver, ahorita se prende una, por acá, acá cerca vamos a aventar, después de esta ola, acá cerca, o de una ola, ahora si acá, acá se quita, y que se vaya, ahorita vamos a esperar el piquet, ahí está, Jacobo, la primera, ahí está, señores, la primera curvinita, ya, está buena, Jacobo, ya, se quedó al cerro, ahí está, ahorita se va, se prende la otra, ahí está, ¿sí? ¿qué, qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué se abarró aquí? ¿por qué camina, miren? ¡oh! para abajo, hay que chequear bien, sí, ya, esa está buena, fíjate, vamos con el segundo lance, señores, vamos a encarnar por acá, ahí está, el otro, por acá, ahí está, vamos a ver, segundo lance, allá nascó, allá nascó, allá nascó, oh, sí, está pero chula, ahorita, oh, man, hay una grande, ahí está, sacamos otra, Jacobo, ¡Suscríbete! Ahí está ¡Mira! ¿Se llevó la línea para allá? ¿Están otro, señores? ¿La segunda? Ahí está, Jacob sí 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 pero para acá no está bueno en la menoría está otra señores otra buena turbina allá no como es que el agua está dando a casa la mochila ya a veces no se llame mi mochila otra vez jajaja ahí está señores la marea está subiendo ahorita bastante y ya me dio frío también ya rito rito ella está llenando la marea señores vamos a hacer otro lance por acá me dicen papá y este asunto todo jacobo ahí viene una buena esa está buena esa está buena arrastradita papá ahí está nombre esta bien chula jacobo ahí está jacobo jajaja y papá la que sigue ahorita la que sigue jacobo vamos a hacer otro lance ahorita amigo otro lance del vuelo tengo un montón de frío se me trae un cafecito ahorita señores ah un cafecito del bueno lo agarramos por acá me cabe la venita que está por esta parte se vean bien por acá las pasajas por acá listo vamos a encarnar esta otra ah 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 Vamos a ver aquí Ahí está Aquí me quedan los pelitos Y vamos a Vamos a ver Aca Ahí está Vamos a otro lance Otro lance por acá ¿Todoavía quieres café? ¿Todoavía quieres café, Hernando? Es que se quitó con el... Oh, sí, sí, sí Ahí está, ahí está Ahí está Miren, miren, miren Oh, ya Está chulada, Jacob Hombre, men Ahí está, señores, otra De buen tamaño, men Oh, sí Solo a traerla ¿Cómo es, Jacob? Oh, sí, una chulada, Jacob La verdad que sí Ahí está, Jacob Thank you por todo, Jacobito Y ahí nos vemos en otra ocasión En otra ocasión Acá está Jacobo, señores, vean Se está cambiando ahorita Y pues Ya estuvo por el fresco Aquí una tarde, un poco de espacio Pero bueno, venimos a quitarlo de ganas un rato Haciendo lo que nos gusta Exactamente Se la pasa bien calidad uno acá Acá en... No todos los días sale Lo que uno quiere Pero si salió Claro, sí, salió para el ceviche Sí, salió para el ceviche Así que Con gusto Ahí estamos con todos Y ahorita me voy a cambiar Porque tengo un frío Y una vez Hey, primo ¿El chino, eh? ¿Sí? ¿El chino? ¿El chino es? ¿A poco sí? Ahí va el chino Ahí va el chino Con el otro, ¿basta? Ok ¿Va, Jacobo? Ahí estamos, Antonio Ahorita he hecho mis cosas Al carro acá Ahí hablamos, ¿cuál es? Baja, Jacobo Gracias ¿Quién va ahí? Ah Así que, señores Bueno Acá paramos la pesca El día de hoy Este Estuvimos acá un rato Acá por palizades Este Unas tres horas Estuvimos pescando Le echamos ganas La verdad Este Nos afectó mucho La La marea Estaba súper alta Las olas muy fuertes Y había mucha basura Entonces Estamos pensando Que eso nos afectó Este De igual manera Ahí salieron algunas Este Gracias por acompañarme Acá en este corto video Ahí traté Pues más o menos De mostrarles Cómo es que pescamos Las curvinas Cómo encarnamos El mazo Quiero principalmente Que A muchos me preguntan Este Qué usamos Para pescar Este La curvina Y usamos el mazo Lo he dicho En unos videos anteriores Y este Algunos no ven El video completo Pero bueno Acá traté De mostrar Este Algo Ahí para que Este Lo puedan poner En práctica Y ojalá Les funcione Muchachos Así que nos vemos Un video En esa semana Que viene Este Vamos a estar pescando En otro lugar diferente Acá Estoy en la playa Estoy bien mojado Con un poco de frío Y algo de hambre Ahorita De paso Acá Voy a pasar a un cafecito Para Este Entrar en calor Ahí estamos muchachones Y nos vemos En el próximo video En los próximos días Vamos a estar haciendo Un video diferente Un video nuevo Ahí estamos amigos